¿Alguna vez te has encontrado buscando comida, no porque tuvieras hambre física, sino porque te sentías de cierta manera? Quizás estabas estresado, aburrido o incluso triste. Esto es lo que conocemos como hambre emocional. Hoy exploraremos las diferencias clave entre el hambre física y emocional y el impacto que puede tener en su salud y bienestar. Comprender la diferencia entre hambre física y emocional es un paso crucial para mantener un estilo de vida saludable. El hambre física es una necesidad biológica, la forma en que su cuerpo indica que necesita alimento para funcionar. El hambre emocional, por otro lado, está impulsada por tus emociones. Es el deseo de comer basado en un sentimiento emocional más que en una verdadera necesidad corporal. La próxima vez que sientas la necesidad de comer, haz una pausa y pregúntate, ¿tengo mucha hambre o busco llenar un vacío emocional? Este tipo de conciencia puede ayudarle a tomar decisiones más conscientes sobre sus hábitos alimentarios y, en última instancia, promover una mejor salud. La alimentación emocional ocurre a menudo cuando intentamos evitar sentimientos de malestar o angustia. Es un mecanismo de afrontamiento común que se utiliza para ayudar a adormecernos o distraernos del dolor emocional. Sin embargo, la alimentación emocional no satisface realmente estos sentimientos y puede provocar comer en exceso y un aumento de peso no deseado. Aprender a identificar emociones subyacentes que desencadenan su deseo de comer puede ser una herramienta útil para controlar el hambre emocional. En lugar de recurrir a la comida, intente realizar actividades físicas como caminar, yoga o incluso meditar para afrontar estos sentimientos de frente. También es importante reconocer que el hambre emocional y el hambre física a veces pueden coexistir, haciéndolo un poco complejo. Sin embargo, al centrarse en nutrir su cuerpo con los alimentos adecuados y abordar sus necesidades emocionales por separado, puede crear un equilibrio para vivir un estilo de vida más saludable y feliz. Si bien comer en exceso puede enmascarar temporalmente el malestar emocional, es esencial comprender que los sentimientos resurgirán y probablemente resultarán en culpa o vergüenza. En su lugar, trate de encontrar formas más saludables y satisfactorias de lidiar con sus emociones. Recuerde, está bien no estar siempre bien. Entonces, la próxima vez que te sientas impulsado emocionalmente a comer, tómate un momento para comprender lo que realmente sientes. Explore actividades no relacionadas con alimentos para abordar esos sentimientos y, cuando tenga mucha hambre física, asegúrese de alimentar su cuerpo con una dieta equilibrada llena de frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales. Ten cuidado durante tus comidas, apreciando las texturas, sabores y nutrición que proporciona cada bocado. Este enfoque consciente puede ayudarle a comprender mejor las señales de hambre y plenitud de su cuerpo, lo que conducirá a una relación más saludable con la comida y con usted mismo. Bueno, sabemos que puede parecer simple, pero los beneficios nutricionales y emocionales valen la pena. Al reconocer las diferencias entre el hambre física y emocional, puedes dar los primeros pasos hacia un estilo de vida más saludable, que nutra tu cuerpo y tu mente. Recuerda, está bien disfrutar de tus comidas favoritas de vez en cuando. Lo crucial es la conciencia de por qué estás comiendo y el equilibrio que mantienes en general. Cada comida y cada elección es una oportunidad para escuchar a tu cuerpo y darle lo que realmente necesita. Ahora que comprendemos mejor el hambre física y emocional, echemos un vistazo a cómo afectan nuestra salud. Cuando se trata de alimentación emocional, las personas a menudo gravitan hacia lo que llamamos alimentos reconfortantes, generalmente ricos en sal, grasa o azúcar. Si bien estos alimentos pueden proporcionar un alivio temporal, a menudo conducen a un aumento en la ingesta calórica sin los nutrientes necesarios. Con el tiempo, esto puede resultar en aumento de peso, mala nutrición y aumentar el riesgo de desarrollar ciertas condiciones de salud. Por otro lado, elegir responder a las señales físicas de hambre con alimentos ricos en nutrientes como frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables puede conducir a resultados positivos para la salud. Estos alimentos suministran a su cuerpo nutrientes esenciales para apoyar la salud y el bienestar general. Además, las prácticas alimentarias conscientes pueden ayudar a ralentizar el ritmo asociado con la alimentación emocional, dando tiempo a que la retroalimentación de saciedad del cuerpo alcance la ingesta continua. Estar consciente y presente en el momento puede ayudarte a disfrutar plenamente de tus comidas y evitar comer en exceso. Además, las investigaciones han demostrado una correlación directa entre la alimentación emocional y la salud mental. Las personas que se implican a una alimentación emocional tienen más probabilidades de experimentar síntomas de depresión, ansiedad y estrés. Al aprender a controlar la alimentación emocional, puedes mejorar significativamente tu bienestar mental. En resumen, al comprender el hambre tanto física como emocional, tomar decisiones alimentarias más intencionales y practicar la atención plena, se puede fomentar una relación más positiva con la comida. Esta mentalidad holística respalda una mejor salud física, una mayor resiliencia mental y el máximo bienestar. Es importante tener en cuenta que este proceso requiere tiempo y práctica. Se trata de progreso, no de perfección. Cada paso que dé para comprender y equilibrar su hambre allana el camino hacia un estilo de vida más saludable y satisfactorio. Entonces, date algo de gracia. Escuche su cuerpo y, lo que es más importante, escuche su corazón. Porque, en última instancia, una alimentación saludable no se trata sólo de la comida. Se trata de cuidarse a sí mismo en todos los sentidos, emocional, mental y físicamente. A medida que lleguemos a la finalización de esta sesión, recordemos que la clave para mantener una relación saludable con los alimentos es el equilibrio. Equilibrio entre los alimentos que consumes, las porciones que consumes y la conexión emocional que tienes. Al encontrar este equilibrio, puedes honrar las necesidades físicas y el estado emocional de tu cuerpo. Con este conocimiento y conciencia, cualquiera puede transformar su relación con la comida. Cada paso dado hacia un enfoque consciente de la alimentación nos acerca a la salud y la felicidad generales. Sea paciente con el proceso y, sobre todo, sea amable consigo mismo. Cada paso adelante en el camino del amor propio y el cuidado personal es progreso. Al escuchar tu cuerpo e identificar y aceptar sus necesidades, puedes alejarte de patrones destructivos y hacia una relación equilibrada y armoniosa con la comida. Con el tiempo, te encontrarás comiendo simplemente para alimentar y nutrir, y así sentirte más ligero por dentro que por fuera. La alimentación saludable es un enfoque que dura toda la vida y no una solución rápida. Cada día es una oportunidad para tomar decisiones que honren nuestros cuerpos y mentes. No tengas miedo en tu viaje y recuerda que tienes el control. Tienes la opción de ser la mejor versión de ti mismo, empezando por el combustible con el que nutres tu cuerpo. Así que recuerda, antes de comer, pregúntate, ¿tengo mucha hambre física? Y, ¿por qué tengo mucha hambre? La respuesta a estas sencillas preguntas puede abrir la puerta a un usted más sano y feliz. Por supuesto, puedes tropezar en el camino, pero aprender de tus errores es parte del viaje. Entonces, tómatelo un día a la vez y, lo más importante, disfruta del viaje. A medida que avanzamos en esta exploración de hábitos alimentarios emocionales a hábitos alimentarios saludables, entendemos que la salud no se trata de limitaciones estrictas, de mantenerse irrealmente delgada o de privarse de los alimentos que ama. Se trata de sentirse bien, tener más energía, mejorar tu salud y mejorar tu estado de ánimo. Se trata de nutrir tu cuerpo y alma para vivir la vida al máximo. Esperamos que este viaje de hábitos alimentarios emocionales a hábitos alimentarios saludables le proporcione información valiosa y consejos prácticos para su día a día. Recuerda, el poder de transformar tu relación con la comida está dentro de ti. Disfruta de una vida equilibrada, abundante y hermosa llena de amor propio y opciones nutritivas. Aceptemos el concepto de coaching nutricional. Este floreciente campo vincula los aspectos psicológicos de la alimentación, como la elección de alimentos, las conductas alimentarias y la imagen corporal, con los efectos fisiológicos de los alimentos en la salud del cerebro y el bienestar mental. Al abrazarlo, nutrimos nuestro cuerpo y nuestra mente por igual, y fomentamos una relación más saludable y feliz con los alimentos que comemos. Recuerda, cada uno de nosotros está en este viaje de autodescubrimiento. Tropezamos, caemos, pero lo más importante es que nos levantamos. Sin duda, todos somos capaces de transformar nuestra relación con la comida y, a su vez, transformar nuestras vidas. Manténgase dedicado al camino, tenga paciencia con el proceso y, lo más importante, disfrute cada momento del camino. Así que continúa por este camino de autodescubrimiento y autocuidado. Deje que sus lecciones lo dien hacia un lugar de alimentación intuitiva, donde confíe en las señales naturales de su cuerpo y respete sus necesidades nutricionales individuales. Con el tiempo, esto te llevará a un lugar de equilibrio, un lugar donde la comida es una fuente de alimento, satisfacción y alegría. Abrace el viaje de comprender el hambre física y emocional. Mientras lo haces, recuerda apreciar cada paso. No solo debes apreciar las victorias sino también los momentos de lucha, ya que te moldean a ti y a tu relación con la comida, fomentando una visión única y de empatía con los demás. Este viaje no se trata de perfección. Se trata de progresar y construir un yo más sano y feliz. En este punto, recuerde acercarse a la comida con aprecio, no con ansiedad. Hay mucha alegría y satisfacción en comer saludablemente, escuchar nuestro cuerpo y ejercer la atención plena. El camino hacia una relación más saludable con la comida es un viaje que dura toda la vida. A lo largo de cada paso, recuerda amarte y respetarte a ti mismo. En última instancia, esa es la clave para una vida sana, alegre y plena. Las elecciones simples y cotidianas pueden ser transformadoras con el tiempo. Encuentre alegría en estas opciones. Úselos como oportunidades para conectarse, aprender y crecer, para convertirse en la mejor, más saludable y más feliz versión de uno mismo. Al finalizar nuestro viaje, recuerde, está bien tropezar. Está bien caer. Porque dentro de cada caída está el potencial de crecimiento, fortaleza y resiliencia. El viaje es mucho más importante que el destino. Abrázalo, vive, y sobre todo, disfrútalo. La siguiente vez que te ubiques buscando una golosina o una comida, pon tiempo para reconocer tus sensaciones y determinar el origen de tus antojos. Maneje el sentimiento subyacente y haga una selección consciente sobre si comer, qué comer y cuánto comer. Este método de alimentación sencillo pero confiable puede ayudarlo a elegir alimentos más saludables, reforzar su vínculo por su cuenta y promover el bienestar y la felicidad en general. Nuestro viaje está impulsado por decisiones conscientes, la autorreflexión y el compromiso con el crecimiento y la mejora continuos. Mantenga espacio para usted, aprenda de cada experiencia y, sobre todo, deje que el amor le guíe en el camino. Ya sea que estés empezando a conocer esta forma de comer por primera vez o hayas estado en este viaje por un tiempo, recuerda que cada momento es una hermosa oportunidad para nutrir tu cuerpo y tu alma.